¡Súpan los números hasta la próxima! Tenemos las bolitas azules y las bolitas verdes Vamos a colocar los números en forma horizontal 14 y 19, teniendo en cuenta las unidades y decenas Ahora vamos a colocar en el tablero de valor posicional Teniendo en cuenta las decenas y las unidades Tenemos una decena y cuatro unidades Luego una decena y nueve unidades Y vamos a sumar en forma vertical 9 y 4, 13, coloco el 3 y llevo en la columna de las decenas 1 Ahora sumamos las decenas 3, 33, hay 33 bolitas en total Recuerda, sumar es juntar dos cantidades También se puede decir que sumar es agregar una cantidad a otra cantidad Hay diferentes formas de sumar Vamos a sumar en forma horizontal Tenemos que colocar las dos cantidades En este caso empezamos por las unidades 4 más 2 es igual a 6 Luego las decenas 3 más 2 es igual a 5 Muy bien Ahora vamos a ver otra forma de sumar En forma vertical ordenamos las unidades y las decenas Primero las unidades Primero las unidades 2 más 4 Es 6 Ahora procedemos con las decenas 3 más 2 es igual a 5 Vamos a practicar contando la base 10 Tenemos la forma horizontal y vertical 31 más 42 31 más 42 Forma horizontal De igual manera vertical 31 más 42 Primero sumamos las unidades 1 más 2 es 3 Luego las decenas 3 más 4 es 7 Vamos al otro caso Contamos 45 En el otro 32 Ordenamos en forma vertical Primero sumamos las unidades 5 más 2 es 7 Luego 4 más 3 es 7 Vamos a practicar con cantidades de lápices y huevos En cada caja de lápices hay 10 En cada cajón de huevos hay 10 Vamos a contar 31 más 18 Primero sumamos las unidades Luego las decenas Para el caso de los huevos Contamos 1, 2, 3, 4 4 decenas de huevos Y en la parte de abajo 3 decenas y 2 unidades 32 Sumamos Primero sumamos las unidades 2 Y 0, 2 Luego sumamos las decenas 4 y 3, 7 Sigue practicando la base Created using Paltoon 1, 2, 3 Sigue practicando la base 1, 2, 3 Sigue practicando la base Sigue practicando la base 2, 3, 3 Sigue practicando la base 2, 3, 3 2, 3, 3